Durante el fin de semana se mostrará un cambio en el cielo, dando así una nueva cara en las tierras de Calamocha con la presencia de sol y nubes hasta el lunes, momento en el que estas últimas descargarán precipitaciones durante el día. Los termómetros también registrarán un cambio en el caso de la temperatura máxima que asciende y alcanzará los 14 grados el domingo para descender hasta los 13 en el inicio de la próxima semana. Por su parte, las mínimas seguirán dando valores bajo cero como los cinco negativos de las últimas jornadas de la semana. Las rachas de viento estarán por debajo de los 10 kilómetros hora. Mañana sábado será una jornada soleada en la que exclusivamente se verá al astroestrella. Su presencia acompañará el aumento de la temperatura máxima hasta los 11 grados y la bajada de un grado de la mínima, situándose así en los 5 grados bajo cero. Las rachas de viento serán de 5 kilómetros hora de componente norte. Y el domingo se prevé la llegada de las nubes que junto al sol seguirán dando una tregua a la inestabilidad de los últimos días. El mercurio llegará a los 14 grados de máxima y la mínima seguirá en 5 grados bajo cero. Las rachas de viento serán de 10 kilómetros hora de componente oeste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.